como estan gentes de youtube estamos aqui un nuevo video para el canal esta vez estamos de aquí con 5000 o reverse world llamadamente pero bueno estamos con el minero pues pero milenario es el mejor nombre de la vida bueno total estamos aquí en este nuevo mundo es una nueva aventura le metimos nomas dos mods para que pues no vaya trabado pero aun así pues como conozco todo minecraft pues se va a trabajar entonces es es una nueva aventura entre mi bro y yo modo supervivencia nada de trucos como lo ven aquí si como lo ven nada de trucos y pues nada chicos hay creepers creo que si hay creepers verdad que metí un mod de creepers y yo de si si ya la chicos la falta de respeto abunda por aquí y también de este de la torchita entonces pues continuo chicos pues travesía y podemos construir lo principal lo primordial o sea lo que es lo básico a lo mejor con el creeper de ayuda de tierra a ver si nos ayuda el creeper también hay un creeper de mineral no pues creo que si no se hay un montón de creepers hay muchos creepers hay muchos porque alguien se le prendió la se lo puso el oriente y viene a poner un montón de creepers si hay creepers de agua de fuego de la verdad es que son un montón de creepers que hay que explorarlos cada uno pero va a ser un si ese se llama como se llama el creeper reverso creeper ah que tiene la cabeza a volteada verdad si bueno ese med porque ese med nos va a tener nos va a tener nos va a traer muchos problemas imagínate encontrarlo en el nether no creo que esté en el nether me imagino que está en lo que es el creeper ender porque hay un creeper ender por ver la miniatura de lo que es el puro el puro mod pues tiene creepers enders hay muchos tipos de creepers que tienes ahorita no tienes piedras de seguro verdad madera y un pollo dos pollos no manches voy a matarlos a todos nos destruiran a todos nos destruiran a todos no jodas no nos mates hay que hacer una hay que reprobar todo este planeta repoblar mis huevos a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pienas que de verdad se hubiese podido cocinar, pues no sé qué vaya a dar a la tierra el caedísimo que se ve. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!